¿Así que tú eres la tía de todos y que todo mundo quiere? ¡Nos descubrieron! Sí, sí, soy yo ¿No quieres ser mi tía? Eso no me lo esperaba ¿Y qué tiene para ofrecer? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Pues sé lavar, planchar, cocinar y me entrego en cuerpo y alma ¡Diablo, señorita! No me convence, duendecito Podría ser el fin del hombre araña Me dejo apretar las pompas ¡No mames, qué asco! Me tientas, me tientas ¡Este pendejo, este pendejo! ¡Botsito, creo que ya chingamos diamantes! ¡Qué bueno, jiji, porque solo tengo uno! ¡Chale, me humilló! ¡Ey, pero yo quiero algo más de ti! Eh, ¿qué cosa quieres de mí? Ese Botsito llamaría mucho la atención para mi puesto de tamales Porque es muy tierno Ni modo, Botsito, toca chambear ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Jefecito, único a solicitar unirse En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, Botsito, no la vayas a aceptar No, Yoshi, ya te dije que no quiero ser tu sobrino Déjame en paz ¿Pero qué mamada?